...de Ezequiel Cirigliano, el ex jugador de River Plate que estaba detenido. Acá estamos compartiendo la imagen exclusiva del momento en que sale en libertad. La justicia dictó una falta de mérito. Para este saludo a los efectivos de la comisaría donde estaba detenido y aquí se abraza con su madre. Recordamos, Ezequiel Cirigliano había sido detenido en una causa por robo calificado dentro de una vivienda, robo calificado por el uso de arma de fuego, una pistola de 9 milímetros, aquí se ve lo que le secuestraron en su momento. Bueno, la justicia dictaminó la falta de mérito y Ezequiel Cirigliano, el ex jugador de River Plate, quedó en libertad. Un hombre que tuvo y tiene problemas de adicciones, de alcoholismo, de otras drogas. Ahora, Carlos, ¿cómo es todo que tuvo que salir la familia a decir que Ezequiel estaba en una situación muy mala emocionalmente de estar detenido, muy deteriorado su estado de salud, pidiéndole a la justicia que tome una resolución y en las últimas horas la justicia decide dictarle la falta de mérito. O sea, digo, en esto también está claro que la familia metiendo presión y con el rol mediático que tiene Ezequiel, por exjugador y por lo que impactó del momento del robo, metió presión y se logró la falta de mérito, porque si no seguía detenido esperando. Sí, y acá otra vez entra un tema a jugar que lo hablamos siempre aquí en este programa, que es el tema de la salud mental. ¿Cómo se trata a gente que tiene problemas de esquizofrenia? Después de la pandemia sabemos que se han disparado los casos graves de problemas mentales y en este caso la familia asegura que Cirigliano padece de esquizofrenia, nada menos, y que ya tienen, por eso es que la justicia también le dicta la falta de mérito y lo libera, que ya tienen el lugar donde se va a tratar los profesionales, psicólogos, psiquiatras, que lo van a tratar y lo van a seguir, por eso es que también la justicia ponderó estas cosas que presentó la familia y le dio la libertad.